¿Cuál es el evento Campus Party? ¿Cuál es el evento Campus Party? Quiero que la próxima vez lo enfoquen un poco más en hacer cosas más puntuales desde el punto de vista de un proceso creativo dinámico. Pero felicito a los organizadores. Es una muestra de entusiasmo, una muestra de deseos y que ojalá continúen. A jóvenes, tal como lo dije en mi conferencia, me es muy grato de que ustedes muestren este entusiasmo y les deseo a todos una continuidad en la creatividad, como también una continuidad en la conciencia de utilizar la creatividad para el desarrollo de ustedes como personas, personas más armoniosas y personas contribuyentes al desarrollo de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.